Ya suenan las esquilas de mi mulilla Ya vienen las colleras para la trilla Pero si yo le canto que maravilla Parece que se mecen con mi coplilla Ya está el trigo en la era El sol abraza Si el aire nos ayuda Mañana en casa Ya está la parva hecha Parece de oro Para el pobre labriego Vale un tesoro El pan de cada día ya está seguro Hasta el año que viene ya no hay apuro Se acabó la faena Gracias cielo Nunca pesa el trabajo Si el año es bueno Que maravilla Cantar la trilla Mula Cantar la trilla El pan de cada día ya estányt Gracias.